Se escaparon por última vez, Terry y sus amigos van a acabar con ustedes El estiracosaurus Ya me había olvidado de él, esto hará las cosas mucho más difíciles ¿Estás listo Gabú? Ve y salva a tu amigo ¡Dinopase! ¡Triceratops, ruge! ¡Dinopase! ¡Cernotauro acaba con ellos! ¡Dinopase! ¡Parasauros, los punta atacan! ¡Dinopase! Chicos, aún nos queda uno más de nuestro lado ¡Ceratosaurus, vencelos! ¡Dinopase! Miren, estas cartas estaban con las demás ¡Hagan la prueba! Buena suerte, Max Gracias Oigan, ahí está nuestro avión ¿Están listos, chicos? ¡Acabémoslos con unos nuevos movimientos! ¡Ataque ninja! ¡Solpe de martillo! ¿Qué ocurre? Usan las cartas de ataque del Dr. Z ¡Vamos, Cresta de trueno! ¡Vamos, Cresta de trueno! ¡ sono! ¡Hey, Chucky! ¡VISI Bod,' ¡IFвин çünkü тебя está huge! ¡Oh, Cresta de trueno! ¡I vå, Cresta de trueno! ¡Hi,ai! ¡ morse, Cresta de trueno!